Señor Zapatero, el líder del Partido Socialista Obrero Español, que tiene la crisis encima, una cantidad enorme de desempleo, un crecimiento para este año negativo del cero punto y algo, y no sabe qué hacer, en fin, el papel, la responsabilidad de los liderazgos. ¿Cómo se ponen en duda allá, aquí, en todos lados? ¿Cuál es el papel del líder frente a grandes problemas, en donde finalmente es la sociedad la que responde y la que paga o se beneficia? Pues sí, habría una crisis de liderazgo frente a una problemática inesperada, porque creo que cuando cayó el muro de Berlín, todo aquel triunfalismo norteamericano que creían que venía un siglo maravilloso en el cual ellos iban a ser los emperadores de un mundo feliz, pues nada de eso resultó cierto, vamos, han sido conflictos de todo tipo. Y frente a los conflictos, Lorenzo, ahí es donde se mide la capacidad de liderazgo. Y lo que estamos viendo es que la nueva problemática, la problemática económica y ambiental, que son los nuevos ejes de las grandes crisis de este momento, están midiendo a los líderes y no están saliendo muy bien parados. En ese sentido, y no quiero meterme en el caso de México, que pues nos la pasamos zarandeando a nuestro liderazgo político, muy justificadamente, quiero introducir una referencia algo optimista. Leí al día de hoy en el país de España una entrevista que le hacen a José Narro, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me encantó la claridad con la cual plantea el objetivo, dice dos ideas. Va a haber en Guadalajara una reunión magna de rectores de universidades del mundo iberoamericano, con el eslogan de por un conocimiento sustentable. Y lo que Narro hace en esa entrevista es reivindicar la razón y decir, las universidades reproducen y generan conocimiento. Y nuestra responsabilidad es enfrentar la crisis, la globalización, en la que ya estamos inmersos para preparar a una nueva generación de líderes jóvenes que entiendan nuestra relación con el mundo y que sean capaces de ser líderes diferentes. Eso no lo dice. Yo lo agrego. Porque me parece que es el razonamiento lógico. Porque, cierra su comentario o su entrevista, el rector Narro dice, no critiquemos la fuga de cerebros, porque se seguirá dando. Mejor pensemos por qué nuestro país no es capaz de dar una calidad de vida y empleos para retener a quienes estamos formando. Y entonces propone, va a proponer en Guadalajara, una alianza de universidades iberoamericanas y latinoamericanas para crear un programa internacional de formación conjunta de los líderes de, pues, que será el 2030, 2040. Así que esperemos un par de décadas y aquí les haremos buenas noticias. Aquí, en primer plano. En primer plano. En este asunto de liderazgo, yo creo que vale la pena tener presente esta crisis que se está dando en Europa, que aparentemente como conjunto de 27 países, la Unión Europea, estaba teniendo un liderazgo, no era un liderazgo personal, sino un liderazgo político en donde se estaba avanzando en la integración política, además de la económica, que ya es bastante amplia, porque se estaba avanzando en la protección de una serie de instituciones, en muchos intercambios que se han formalizado, y ahora con esta crisis vuelve a pasar. Parecía ser que era la fuerza del futuro, la de la integración y la de la fortaleza de la economía, y que Estados Unidos se había quedado atrás, sobre todo con la crisis que surgió a partir de Lehman Brothers, de toda esta crisis financiera, etcétera. Parecía que Estados Unidos iba a pasar al segundo lugar. Bueno, con la crisis europea, Estados Unidos vuelve a recuperar el escenario del primer liderazgo, porque ahí sí hay un líder, además, que es Obama, yo creo, que se adelantó, planteó un salvamento bastante fuerte, de casi mil millones de dólares, para empezar, y está saliendo adelante, está empezando a crecer la economía, etcétera. En cambio, en Europa, se planteó la crisis terrible que están pasando estos países tan viejos, tan viejos como Grecia, a la cual debemos tanto en materia de la cultura, de la democracia, de la política, de la reflexión, de la filosofía. Bueno, pues ahí la economía está quebrada, quebrada hasta el fondo. Y los otros dos países que ya mencionaba Lorenzo, España y Portugal, que están también en una crisis severa. Pero además hay, de los 27 países de la Unión Europea, 16 están con crisis de liquidez. Y claro, el más fuerte de todos, que es Alemania, el más rico, el más poderoso, dice, yo no puedo cargar con todo esto, se tienen que someter a estas reglas, y se está resistiendo. Alemania ha invertido las enormes reservas que tenía para integrarse en las dos Alemanias, y ahora tiene mucho menos. Y ciertamente es el país más fuerte, más grande, más poderoso de Europa. Pero dice, pero no puedo cargar con todo esto, tenemos que hacer algo muy fuerte. Y no hay liderazgo, como sí lo hubo en Estados Unidos. Alemania no está pudiendo, pudiendo tener el liderazgo de la Unión Europea. Esto es lo que a mí me parece que está ocurriendo. Yo creo que tocas un problema muy importante, porque allí son, digamos, son decisiones en algún sentido colegiadas, mientras que en el caso de Estados Unidos, es, como bien señalaba Pauli, pues la decisión del presidente norteamericano o el presidente norteamericano junto con su congreso que hace las cosas a veces más fáciles y a veces menos fáciles, pero allá es, digamos, tienes que juntar muchas voluntades. Y ahí se ha aparecido Alemania diciendo, muy bien, seguimos con los rescates tipo Grecia y nosotros cargando, nuestras poblaciones cargando con los costos de eso, mientras que aquellos lo que hicieron fue saltarse las trancas, indisciplinarse, y nosotros no fuimos capaces de regularlo. Creo que en los dos casos, lo que junta las dos crisis, la europea y la norteamericana, es que en los dos casos hubo una falta de supervisión, no reglas claras, ¿sí?, para la regulación, y aún donde las había, o en los sectores en donde había más reglas, la falta de supervisión de los gobiernos. Pero lo que me preocupa es que parece que no se han aprendido las lecciones, porque están volviendo a ocurrir, todavía no, del tamaño de la del 2007, pero no se están, digamos, poniendo las pilas, no se están tomando las medidas preventivas suficientes para que esto no vuelva a ocurrir. Y lo que más me sorprende es la ausencia, ahí sí, de liderazgos sociales, y la preocupación es se están cargando el estado de bienestar que fue el eje del desarrollo y del crecimiento en Europa. Para mí, esa es la gran preocupación cuando decimos Estados Unidos sí está teniendo el liderazgo. El problema con Estados Unidos es que su liderazgo incluso, sigo teniendo una enorme simpatía por Obama y creo que sus formulaciones son muy justas, pero su sociedad no lo está apoyando. Le están exigiendo ahora rápido que el British Petroleum cierre ese pozo, pero resulta que los mejores ingenieros del mundo en materia submarina y de petróleo no los tiene el gobierno norteamericano, sino lo tiene la British Petroleum. Y si ellos no pueden, se les está pidiendo un milagro a Obama, lo van, lo va a pagar carísimo porque como líder no ha mostrado la preocupación inmediata. Hay algo en los líderes de... El hecho de tener simpatía por su... por sus liderados, el mostrar que inmediatamente se presentan en el lugar, asumen como propios el problema, que no lo resuelvan, pero que son solidarios. Obama es muy intelectual, está tratando de pensar la solución y se mantiene un poco cauto. En cambio, sus adversarios están llenos de emoción, los del Tea Party, la derecha norteamericana, está sobre su yugular y están fallando todos los liderazgos. El mejorcito es el de Obama y la señora Merkel, bueno, muy bien, no quiere cargar con el problema, pero el problema ya no es que quiera o no, sino que entre más se tarde, más se multiplica porque los especuladores están ahora ya atacando a todo, es como un grupo de lobos, van atacando al más débil y se lo comen, ya se comieron a Grecia, ahora está Portugal, ahí está España y esto se va a convertir en un problema para nosotros también, tenemos que estar conscientes de eso, pero en fin, la última palabra sobre los liderazgos, ¿qué nos deja esta crisis de liderazgos en el mundo? Es que los liderazgos ya no son como eran antes, como decían que el futuro ya no es como era antes, porque hay una serie de factores completamente nuevos que están haciendo demandas sobre el liderazgo que antes no existía, yo creo. Yo ahí sigo pensando que la condición humana es la que es y ese comentario de Lorenzo que rescata la parte pasional primaria de las personas que buscan una empatía con su líder, sigue ahí estando presente y por...